Montecristi, voy a Bajabo, Santiago Rodríguez y vuelvo a Monción Viajando, viajando, es mi destino Entonces nos vamos para San Francisco, Nahuasamana y Santo Domingo Viajando, viajando, es mi destino Desde Puerto Plata, voy a Nueva York, Costa Rica, Honduras y El Salvador Viajando, viajando, es mi destino Desde Marahona a Suaibaní, también Pedernales, este es mi país, Santo Domingo Es mi destino, viajando, viajando, es mi destino Yo vengo de un pueblo, humilde y pequeño Llamado Monción, el que tanto quiero ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Suscríbete!